Es bonita, ah, ah, que pasa esa niña, ah, ya no quiere dice, ah, mamacita tiene hambre, ah, no quiere tomar leche, ah, no quiere tomar leche esa niña, usted está chiquita, quiere otra besopa, ah, sí, ya no quiere esa leche, ya dame, ya tengo seis meses, ya, quiero otra leche. Ah, tiene hambre ya, mamacita, está que se chupa el labio, no quiere leche, sí, ya dame, ya.